Hola, yo soy Ferdan y bienvenidos a Zombieverso Nuestra historia zombie comienza con Rick Grains Vamos, volvite guacho, volvite guacho Como recordemos, él fue intercambiado por Yadis con la República Cívica Militar Más conocida con sus siglas en inglés CMR Ya 5 años después de esto, vemos que él es consignatario O sea, cuando algunas personas son rescatadas No entran de frente a la CMR Sino que deben hacer una especie de servicio En donde desviven caminantes y se encargan de las cosechas Generan agua y entre otras cosas más Y luego de algunos años son reinsertados oficialmente como ciudadanos de la CMR Aquí vemos que Rick está en una misión voluntaria Para hacer valer vértebra a caminantes bastante fogosos Que diga caminantes envueltos en fuego ¡Bomberos me queman! Pero a diferencia de los demás y por sus intentos de huida Lo tienen con una correa para que no pueda alejarse tanto Ya que Rick siempre ha querido regresar junto a su familia Bueno, este, Michon y también el Daryl y abrazarlo La escena de ver a Rick con Daryl abrazándose después de mucho tiempo Zombies épico, ¿eh? Épico Ya en plena misión en medio del bosque Rick comienza a volar cabezas como si nada Pero es momento de tomar decisiones y su mejor opción es cortarse el brazo para que de una vez por todas pueda huir En ese momento consigue hacer los zombies como en el cómic Zombies como en el cómic, él no tiene una mano acá tampoco Pero aunque intenta escapar, está bastante débil Por lo que a pesar de salvarse de ser atacado Va arrastrándose hacia un caminante Y mete su brazo para poder parar la hemorragia Y que deje de perder sangre O sea que ahora no solamente está herido Sino que también quemado Y lo que está a punto de pasar Aún es peor Porque resulta siendo atrapado otra vez por los militares O sea, perdió su brazo al pedo zombies Y así comienza Luego de esto Tiene un sueño de lo más bonito con Michonne La Michonne se posa a pez la madre de su hijo Y aquí Vemos como se acerca hasta ella Que se encuentra en una banca Y le pide que lo ayude a leer un mapa Pero ella Le dice que no sabe hacer eso Pero igual Le indica cómo llegar al lugar que busca Pero además Le dice que confía en él Por lo que se emociona bastante Y se sienta a hablar con ella Bastante tranquilo Mientras le coquetea Bien ahí ese Rick increíble Ya poco después Despierta en una cama con la herida curada Pero todo su esfuerzo fue en vano Y le escribe una carta más a Michonne En donde le dice que todo lo hace Por volver a estar con ella Y con su hija Y también su hijo me imagino Rick, porque te olvides de tu hijo Pero además Le dice que el código Para que nadie pueda salir De la ciudad Es seguridad Y secretismo Por encima de todo Además Por primera vez Nos enteramos un poco más Del funcionamiento De la CMR Aquí Nos cuentan sobre los consignatarios Y lo vemos desviviendo Caminantes Luego de esto Se le acerca Docafor Quien es Un coronel Que le dice que habló Con el mayor teniente del lugar Para que él deje de ser consignatario Y se convierte en un militar E incluso Le dice que dejó Un uniforme En su departamento Pero Él se niega Ya luego de esto Thorne Una de las consignatarias Y sobrevivientes Le lanza Un vaso Y le dice que debería agradecerle En lugar De tirarle vasos Ya que gracias a ella Sabe Que no podré escapar Ya al poco tiempo Rick se encuentra con Esteban Él Es otro de los consignatarios Y al parecer Su único amigo ahí Y le dice que es su último día Y que después de 6 años Finalmente Será ciudadano Pero además Le confiesa que tiene Una novia ahí adentro Pero él Se disocia completamente Y comienza a pensar En la posibilidad De unirse al ejército Para luego Poder escapar Ya al rato Se pone el uniforme Y va a ver a Docafor Aquí Le ponen una prótesis En la mano Que además Le sirve de arma Y comienza su entrenamiento Junto a Thorne Que también Fue seleccionada Para entrar al ejército Por otro lado Rick Vuelve a soñar con Michonne Y ella le dice Que debería volver a trabajar Pero que almuerza ahí Todos los días Luego de esto Lo vuelven a despertar Ya que tiene una nueva clase Aquí Le ponen frente A un muerto viviente Y le da misericordia Sin inmutarse zombies Luego de esto Notamos que ya Ha pasado un año Desde que comenzó Su entrenamiento Y junto a Thor Y DaCofford Quieren que ambos Sean líderes A pesar que él Intentó escapar 4 veces Y la chica Quiso desvivirlo Porque seguro Cree en segundas oportunidades Aquí Les entrega unos libros Y les explica Que las personas A Son los meros meros O sea Son los chuchazas Son increíbles Que básicamente Son los que creen Que pueden ser líderes O aportar en algo Y los tipos de personas B Son comunes y corrientes Y que solo quieren sobrevivir En eso Les explica Que los quiere a ambos Para poder cambiar las cosas Desde adentro Pero que les darán Toda la información En una charla Echeltón Cuando ya sean líderes Luego de esto Él les confiesa Que esto es su propia iniciativa Y no parte De la estrategia del ejército Por lo que Rick decide Seguirle el juego Pero para su propia conveniencia Luego de esto Nos enteramos que Thor Fue quien le hizo la herida En la frente A Docafor Pero además Le advierte Que no la ande cagando Porque no dudará En desvivirlo Ya que es consciente De que su vida fuera Ya no existe Y esto Es lo único Que le queda Luego de esto Se le acerca el jefazo El mayor teniente Bale Y se pone a conversar Con él Y aunque le dice Que no es obligatorio Responder Quiere saber Si Docafor Está tramando Algo que él Deba saber A lo que Rick Contesta que no Pero el mayor Es bien sapo Bien chismoso Y también Le pregunta si está En el ejército Por convicción O es otro intento Por escapar Ya poco después Vemos que Docafor Sigue con su entrenamiento Secreto con Thor Y Rick Pero él No ha abandonado Sus planes De reencontrarse Con su familia Por lo que va a ver A Esteban Su amigo Que ahora trabaja Con el suministro de agua Para preguntarle Sobre unos túneles Subterráneos A lo que al inicio Se niega Pero luego Le termina dando Hasta la clave De la puerta Con la única condición Que no le den misericordia En el intento Ya por la noche Se pone recontra Fachero Facherito Con su uniforme militar Mira como le queda Mira que increíble Que espectáculo Que varonil Y aprovecha una misión Para intentar escapar Por lo que usa El cuerpo de un caminante Y le corta la mano Le pone sus placas De militar Para que crean Que realmente Se fue con la pelona Pero justo cuando Va a explotar todo Para meterse Por las alcantarillas Y no dejar evidencias De nada Un par de caminantes Comienzan a atacarlo Y descubre A una niña Bastante asustada Por lo que Abandona sus planes Justo cuando Thor Aparece Y le dice Que vio todo Pero que fingirá demencia Y llama a reportar Lo ocurrido Con el ejército Pero también Le advierte Que si lograba Escapar Lo iban a buscar Y a desvivirlo Pero no solo a él Sino que también A la persona que esté A su lado Porque ellos saben Todo sobre su vida Ya por la madrugada Rick va donde Docafor Y le pregunta Que es lo que sabe Sobre él Y le cuenta Que encontró La nota en la botella Y que además Buscó información Sobre Michonne Y Judith Y su otro hijo Junior Aquí comienza A reclamarle Por obligarlo A quedarse ahí Y que no tiene Derecho a hacerlo Pero Docafor Se emputa Por todo lo que Está diciendo Y le comienza A sacar la recontrachucha Y le cuenta Sobre Stele Su esposa Y como es Que la desvivió Para poder salvar A miles de personas Con un bombardeo Y aunque Rick Se disculpa Docafor Se molesta Y comienza a pelear Hasta que él Se niega una vez más A dejarlo ir Por lo que Rick Le pide que mejor Lo desviva Pero tampoco quiere Luego de esto Le dice que Thor Y él Fueron asignados A una misión Muy importante En donde ayudarán A convertir Una universidad En una base operativa Y que además Él mismo sería El encargado De desvivirlo A él Y su familia Si es que Consigue escapar Ya al rato Thor Le muestra a Rick En las noticias Que Omaha cayó Y todos sus habitantes Con ellos Por lo que es mejor Que se queden a salvo En la CMR Que continúa Aún oculta Aquí le cuenta También que la niña A la que salvaron Vivía en un museo Con su familia Y otros sobrevivientes Más Pero que entró Un caminante Y todos Valieron vértebra Por lo que ella Se escondió Y cuando no pudo más Salió a que la desvivan Pero ya estaba Completamente sola Cuando la ayudaron Y aunque todos Quieren estar En otro lugar Con otras personas Se encuentran En el lugar Correcto Ahora Ya después De esta reflexión Rick se mete Su E intenta Desvivirse Con un pedazo De vidrio Pero solo Se hace una Pequeña herida En el cuello Y decide Seguir con su vida Por lo que Escribe Una última Carta Para Michonne Y aunque no Puede enviarla Le dice Que ahora Se enfocará En intentar Salvar al mundo Y con eso Se da por vencido En recuperar Su familia Y quema Las cartas Y los celulares Con sus dibujos Ya a la mañana Siguiente Rick vuelve A soñar Con Michonne Aquí vuelve A su encuentro En la banca Y la espera Con una pizza Aquí Se ponen De lo más coquetos Así súper románticos Y él le dice Que pasaría Si un día Llega con cinco pizzas Y un anillo de boda Con lo que Ella se ríe Y se cague de risa Y se termina Besando Que bonito Pero también Comienza a destruirse Y a quemarse Aunque solamente Fue un sueño Todo chévere Ya de regreso Al presente Docafor y Rick Van en un helicóptero Y le cuenta Que cuando era niño Fue por agua En la madrugada Y vio una luz En la cocina Y cuando se dio cuenta Todo se estaba quemando Incluyendo su padre Que había llegado ahí Para salvarlo Y le dijo Que aunque parecía El fin del mundo Era solamente El principio Ya años después Su madre le confesó Que no fue un rayo Lo que comenzó El incendio Sino que su propio padre Quemó todo Para que puedan reponérselos En la aseguradora Y es por eso Que al año siguiente Tuvieron abundancia Lo cual No fue correcto Pero lo hizo Para salvarlos Ya luego de esta conversación Y que Docafor Le dice una vez más Lo mucho que confía En que él es el indicado Para la misión En ese momento Y de manera inesperada El helicóptero Es atacado Y Docafor Queda desvivido Por lo que Rick Avisa que están recibiendo fuego Pero No puede hacer mucho Porque comienzan A caer rápidamente Ya cuando se estrellan En el suelo Rick y los sobrevivientes Se preparan para atacar Mientras les lanzan Explosivos Rick sale volando Y es alcanzado Por la persona Que les atacó Y justo en el preciso momento Que le va a dar misericordia Ella se saca La protección De la cara Y se reencuentra Cara a cara Porque es la mismísima Michonne Mano Michonne O como vas a tumbarte El helicóptero Se bajó a su amigo Y aquí Ambos se miran Y no saben que hacer Para Rick Se bajó a su amigo Y Michonne le dice Pero acá estoy amor Por qué no me ves En ese momento Nos trasladamos 6 años Después de lo ocurrido Con el puente ¿Te acuerdas? Aquí Ella se pone Recontra lo casa Cuando ve lo que ocurrió Con Rick Pero luego Se entera de que Podría estar vivo Aquí Se reúne con él Ella Es la jefa De una de las comunidades Sobrevivientes Y es que Michonne Llegó hasta aquí Porque salvó A su hermana Aiden Y a su novio Bailey De quedar desvividos Luego de esto Ella le dice Que quiere un caballo Para poder ir A buscar a Rick Pero él Le niega Porque prefiere Que ella Se una A su comunidad Pero aunque Michonne Se niega Ella se pone Bastante insistente Como así Este tipo Testigo de Jehová O vendedor de Fusion O persona que te habla Por tu face Y te dice Quieres ganar dinero Con dos sencillas aplicaciones Ya así de insistentes Zombies Uno de los miembros De la comunidad Le reclama a su líder Porque a ella No le interesa Quien quede morido Con tal De seguir avanzando Tanto así Que ni siquiera Se detuvo Cuando se perdió Su hermana De pronto Aparecen los recién salvados Aiden Y Bailey Y Nat Y Nat Se emociona Un montón De verlos Por lo que Le termina Dando a Michonne La opción De escoger El caballo Que necesita Aquí Le piden Que se quede A dormir una noche Para poder Buscarle El mejor Equipamiento Luego de esto Le entregan El mejor caballo De él Y ella Acepta Quedarse A dormir Ya al día Siguiente Le entregan Una armadura Y armas Para que pueda Seguir su camino Se despide De todos Y le desean Mucha suerte Menos Nat Que se pone Sad Porque ella Le agrada Aquí Michonne Le pregunta Por qué Sigue con ellos Si no les importa Que la gente Se desviva Pero ellos Dicen Que ya se Acostumbraron A esto Por lo que Solo se despiden Y Nat Le da Un diario En el que Podrá ir Escribiendo Todas sus aventuras Hasta que Consiga Reencontrarse Con sus hijos Luego de esto Michonne Intenta comunicarse Por una radio Y ya poco después Ella continúa Su camino Desviviendo Caminantes Pero nota Que la amenaza Es mucho mayor De lo que Ella pensaba Y es que Hay una Gran horda Entre ella Y su siguiente Parada Por lo que Les lanza Un explosivo Para distraerlos Pero en ese Momento Un zombie Bomba Termina Explotando Y la cabeza La derriba Del caballo Pero eso Realmente No es lo peor Ya que Gracias a esto La horda Nota su presencia Y se disponen A ir hacia ella Pero en ese Momento Más explosivos Comienzan a ocurrir A su alrededor Y la horda Se abre Como el mar rojo Y dejan Un camino En el centro Para que pueda pasar Y aunque no entiende Bien lo que pasa Sus nuevos amigos Bailey Nat Y Aiden Están Justo tras de ella Ayudándole Nat Le dice que El también Pensó en irse Muchas veces Y que su estrategia De escape Era ir quemando Todo Pero que al final Terminó Quemándose Pero ahora Muchas personas Deciden Unirse a Michonne Ya que los hizo Reaccionar Y ella Les promete Que cuando Encuentre a Rick Volverán a casa Todos juntos Ya luego Quedan a solas Aiden y Michonne Y nos enteramos Que la rubia Está embarazada Aquí cuenta Que tiene antojos De miel Y que Bailey Intentó encontrarla Para ella Pero que se Dobló el pie Y ahí fue Cuando se atrasaron Y la comunidad Los dejó Y casi casi Se van con la pelona Pero Michonne Los terminó salvando Como ya saben Por lo que Ella Le dice a su nueva amiga Que debería Volver con su hermana Y quedarse a salvo Pero ella Le dice que lo hará Cuando encuentre a Rick Luego de esto Una caravana Se une a ellos Y comienzan el camino Ya durante la ruta Nat Le cuenta a Michonne Que solo era su madre Y él Ya que su padre Los abandonó Por su estatura Luego de esto Su madre Conoció a un hombre Al que llamaban Peligro Y se casaron ¿Será DJ Peligro? Me pregunto yo Y poco a poco Él fue pidiéndole ayuda Con distintas cosas Con lo que Él dejó de quemar todo Y comenzó a volverse Un hombre útil Con lo que sospecha Que lo hizo Para encaminarlo Y por lo cual Fue de gran ayuda Para él Y admite Que lo quiso Y lo ayudó A dejar de quemar todo Así como Carol Pequito anda quemando todo En ese preciso momento Y con todo el feeling Un avión comienza A bombardearlos Y deben dispersarse Y luego de esto Y a pesar del gas Que lo rociaron Comienza a cortarles La jeta A varios caminantes Pero los amigos De Michonne Se encuentran Bastante heridos Sobre todo Aiden Aquí Ella le dice a Michonne Que vuelva con sus bebés Y no se arriesgue Mientras espuma Le sale de la boca Pero ella No es la única herida Ya que Nat También Se encuentra Bastante débil Y tiene dificultad Para respirar Luego de esto Michonne les dice Que irá a la parte médica Que está cerca a ellos Por lo que con mucho esfuerzo Consigue arrastrar tanques De oxígeno Pero llega demasiado tarde Y Aiden Es oficialmente Una caminante Por lo que a pesar De que está amarrada Debe darle misericordia Pero no solo a ella Sino que también A Bailey En eso Nat le agradece Porque él No se atrevía a hacerlo Pero además Le pide que vuelva a casa Porque Rick Ya valió recontra F Michonne Utiliza el oxígeno Y nos enteramos Que lo que le rociaron Es gas de cloro Y que quemó Sus pulmones Y gargantas Y que la recuperación Será bastante lenta O que nunca Ocurrirá A este punto Solo quedan Nat y Michonne Y cada día Se esfuerzan Por recuperarse Ya después De varios meses Michonne Intenta convencer a Nat De que vuelva a casa Pero él Se niega Ya que ella Es lo único Que le queda Por lo que le comunica Que se irán mañana En la mañana A lo que él Acepta con la única Condición De que pasen Primero Por su carretilla Ya a la mañana Siguiente Nuestros sobrevivientes Llegan a Brades Terminal Pero encuentran Todo el pueblo Quemado En este lugar Encuentran Las botas De Rick Pero también Hay muchos quemados Sin zapatos Por lo que Michonne Comienza a buscar Entre todos los restos Y se tarda Todo el día Mira como se tarda Pero no encuentra nada Y aunque Michonne Tiene la certeza De que él Siga vivo Su parte racional Le dice Que si hubiera sobrevivido Ya habría vuelto Pero aunque Nat Se la pasó Diciéndole Que vuelva a su casa Ahora Le da ánimos Para que ella Pueda continuar Pero aún así Se mete su terrible Pipipipi Mientras su fiel amigo Lo consuela Ya de regreso A la actualidad Sigue intentando Comunicarse Usando la radio Y junto a Nat Ven Que el helicóptero De la CRM Se aproxima Y ambos deciden Que es el mejor Momento Para atacar Por lo que Arman una trampa Para derribarlos Con lo que Usando fuego Lanzan una especie De flechas Que es la que Termina impactando Con el helicóptero Con una puntería Envidiable Dos veces En eso Los militares Sobrevivientes Se bajan Y le responden Al ataque Pero Michonne Es una guerrera Y va contra ellos Mientras recuerda A sus amigos Que cayeron En el camino Luego Comienza a volarles La cabeza A cada uno De los militares Que encuentra Frente a ella Y así Es como llegamos Al momento Del esperado Reencuentro Con Rick Gran momento La verdad Gran momento Increíble Espectacular Espectacular En ese momento Ambos se miran fijamente Y comienzan a llorar De la emoción Y se terminan besando Que beso Tiger Boss Porque ya ha pasado Muchos años Y aquí Le pregunta por su hija Ya que aún no sabe De la existencia De RJ Y le explica Que solo se unió A los militares Para poder encontrarla Y finalmente Y después de mucho tiempo Se dan Su besazo Pemano Terrible beso Y aquí me pregunto yo ¿Por qué Michonne Nunca le dijo Acerca de RJ? O sea También tenemos otro hijo Rick Se llama RJ Y lo abandoné Algo así era que le diga En eso Más de los militares Se están acercando Y Rick Le pide que diga Que es parte De una comunidad Que cayó Y que vio Cómo atacaban Los militares Pero ella Se queda bastante Sorprendida con esto Y aunque le duele Sus palabras Acepta lo que dice En eso Nat Los ve atentamente Y se alegra un montón Pero en ese preciso ¿Por qué? Pero en ese preciso momento Y de manera inesperada Le cae Un disparo a Nat Por parte de uno De los militares caídos En eso Y ya dando Sus últimas palabras Nat Le pregunta Si aún sigue siendo El Rick Del que se enamoró Pero luego Queda desvivido Por lo que Michonne Se mete Su terrible Una vez más En eso Rick le pregunta Si tiene algo Que pueda andar Con Alexandria Por lo que ella Le entrega el diario El celular Y las botas Que tiene consigo De pronto Los militares Están por llegar Y Rick La apunta Con la pistola Para disimular Y además Le dice Que la ama Y pronto Volverá por ella Ya aquí Zombies Estas tomas Son exactamente Iguales Cuando a Rick Le hacen exactamente Lo mismo No Cine Me atrapaste Cine Ya al rato Michonne Se encuentra En la base militar Y dice Que se llama Dana Y que estuvo En Georgia Con su novio Y otras 40 personas Pero que luego Todo cambió Aquí Le avisan Que nunca podrá Marcharse de ahí Y ella Asegura Que todo lo que hay ahí Es lo que estuvo Buscando Por mucho tiempo Y oficialmente Es una nueva Consignataria Y eso quiere decir Que ahora Hará labores Por un largo tiempo Para que pueda Pertenecer A la comunidad Ya al rato Rick La lleva hasta Un lugar aislado Ella Nota lo de la prótesis De su brazo Y le dice Que ocurrió Una de las últimas veces Que intentó escapar Pero que ahora Todo ha cambiado Y se escaparán juntos Además Le dice que si de alguna manera Él Le pasa una nota Deberá destruirla Inmediatamente Pero ella Tiene mente de tiburón Y no solo piensa en escapar Sino Que en acabar Con todo el régimen De la CRM Pero Rick Cree que no es posible Y le entrega Y le entrega el encendedor Que pertenecía a Nat Ya luego de esto Mission abre una puerta oculta Y se trepa hasta el techo Para poder ver todo Con claridad Pero Prende el encendedor De Nat Dándonos a entender Que esta podría ser la pista Para encontrar la solución Rick Vuelve a su departamento Y la espera Nada más y nada menos Que la siempre Cagonaza De Yadis Ella le dice Que sabe todo Sobre Michonne Y que si ambos escapan Hará que todas Las personas Que quiere Queden Desvividas Y además Le pregunta Que estas haciendo Con tu vida En ese momento Nos trasladamos Algunos años atrás Cuando Rick Y otros consignatarios Van de visita A la CRM Y le dan algunas horas Para poder pasear En la ciudad Aquí Se encuentra Con nada más Y con nada menos Que Yadis Ella Esta como ciudadana Y el Le pregunta Como es que no fue Consignataria antes Por lo que ella Le cuenta que hizo Un trato con la república En donde le darían Suministros Por cada persona Que le entregue No importaba el perfil Pero al ser ella Quienes les entregó a Rick Le permitieron quedarse Como ciudadana Al ser Un pez bastante gordo O sea Un chuchaza Alguien así que Da misericordia Zombies a por doquier Claro que si Pero además Le dice que cree En el proyecto De la CRM Que consiste En que el mundo Vuelva a ser Lo que era En 500 años Ya de regreso A la actualidad Volvemos a Jadis Y Rick Conversando En su departamento Aquí ella Le advierte Que si llegan A escapar Los van a desvivir Y también A todos Los que ama Pero además Le advierte Que tampoco Debe hacer Nada contra ella Ya que dejó En su cuarto Un montón Pero así Un montón Le hice de pruebas Sobre él Y Michonne Así que si la desvive También los desvivirán A ellos Aquí también le cuenta Que todos sospechan Que Michonne Es una A Pero que aún así La dejaron entrar Pero Rick No entiende Por qué después De tantos años En la CRM Jadis Lo amenaza Y ella le asegura Que junto a Michonne Son casi indestructibles Y que si podrían Lograr escapar Ah Pero hablando de ella Continúa mostrando Todo su potencial Mira 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 Luego se encuentran Con Rick Pero ni siquiera Se saludan Zombies Porque deben Guardar Las apariencias Poco después El mayor Bill Realiza un homenaje Para Cafford Aquí Thor Le cuenta a Rick Que ella estaba En un crucero Que no tenía agua Ni comida Pero si cigarros Y que llegó A Cafford En un helicóptero Aquí Le ofreció unirse A él O si no Tendría que desvivirla Por lo que ella Intentó darle misericordia A él Pero que él No le devolvió El ataque Y le dio La confianza De ir A la CRM En eso Aparece el mayor Bill Y aprovecha Para hablar Con los consentidos De Cafford Por lo que Le dice a Rick Que no confía En él Y le da Un libro Sobre artes Marciales Pero por el contrario Se lleva a Thor Porque quiere Hablar con ella Ya por la noche Thor va Donde Rick Y le cuenta Que fue ascendida Y ahora Tiene el cargo Que solía tener A Cafford Pero además Le confiesa Que ahora Conoce Toda la información Sobre los asuntos Secretos De la CRM Y que las cosas Podrían ponerse Bastante tensas Ya luego De que Thor Se va Rick comienza A sacar documentos De la funda De cojines Del mueble Y anota Cosas Muy importantes Ya a la mañana Siguiente Rick Le informa A Michonne Que deben Apurarse Y tratar De salir Esa noche Y le deja Un plan De escape Para ambos Con lo que Ella Se emociona Un montón Aquí Se dirige Hacia el espacio Donde realizaban Gimnasia Y encuentra Una llave Y una katana Para que ella Pueda salir De ahí En una Canoa roja Entre la maleza Luego de esto Michonne Inicia su escape Llega al punto De partida Y encuentra Una nota En donde Rick Le dice Que él No se irá Pero que quiere Que ella Lo haga Porque si no Ambos terminarán Desvividos Luego de esto Se encuentra Y le pide Que lo ayude A confirmar Que efectivamente Michonne Quedó Desvivida Al caer Contra las rocas Y que fue Atrapada Por los caminantes Para que así Nadie la busque Pero ella No está tan segura De eso Luego Rick y Thor Observan A los consignatarios Y notamos Que una de ellos Es bastante Sobresaliente Pero resulta Ser nada más Y nada menos Que Michonne Que no tuvo Valor Para poder irse No Porque zombie Tenía que irse Tenía solo un trabajo Un trabajo Nomás tenía Michonne Luego Rick y Michonne Se encuentran Para hablar Y él le dice Que la única Forma de salir De ahí Es con alguien Adentro Y que eso Es él Para ella Pero ella Solamente la mira Y dice Está que eres Cagón Piala firme Que decepcionada Estoy de ti firme Y se termina yendo Luego de esto Michonne quiere señales Que si debe seguir O si debió irse La noche anterior Cuando de pronto Se encuentra Con el chico Que dibuja En las pantallas Y aunque él No sabe De qué se trata Le dice Que solo debe Creer un poco más Ya al rato Thor Los lleva a un lugar Destruido Y le dice a Michonne Que aún siendo Una tipo A La dejaron Entrar ahí Y es que Mientras los tipo B Ayudan al crecimiento De la comunidad Los líderes Que son El tipo A Pueden causar Problemas Ya que no saben Acatar órdenes Y estar quietos Pero además Son bastante Fuertes Ah pero Mientras le dice Todo esto Discretamente Va sacando Un cuchillo Lo cual Es notado por Rick Y está listo Para apuntarla Con un arma Pero luego Ella decide Guardarlo Y dice Este bueno También mejor Ya no Más tarde Más tarde Pero además Thor Le dice a Michonne Que al día siguiente Los acompañará En una misión Ya al día siguiente Thor Reúne a su escuadrón Y le explica Cómo pondrá Un explosivo Cerca a una gran horda Y será detonado Pero a la hora De la hora Es muy pesado Para Thor Y Michonne Termina rompiendo La línea Y haciendo Lo que se le dé La gana Por lo que Empuja el explosivo Mientras vuela Cabezas Desvive caminantes A diestra Y siniestra Y finalmente Recibe La ayuda de Rick Luego de esto Dejan el explosivo Ahí Y salen corriendo Pero en eso Y mientras se esconden De la explosión Hay un montón De tensión Casi sexual Y se besan Zombies Se besan Qué rico Ahí Son bien Son bien cariñosos Ellos Pero aún así Él le dice Que no se irá De la CRM Porque no quiere Que los desvivan Luego vuelve Al ataque Y Thor Ve todo el verdadero Peligro Que es Michonne Por lo que La apunta Cuando de pronto Rick interfiere Y la distrae Ya por la noche Thor Está emputada Por la desobediencia Y le dice Que regrese a Dana Con los consignatarios Porque no la quiere ver más Pero además Le informa Que pronto Será ascendido Luego de esto Rick Va donde Michonne Y le dice Que todo lo que tenía Terminó Y que él Pertenece Ahora Ahí Y algunas otras Palabras Caguanazas Para que ella se vaya Y le dice No sabes que ella No Ella la verdad No quiero Pero no No me gusta Le dice Porque tú Tú eres así Pues no Tú eres así ¿Qué? ¿Cómo soy? Le dice Tú eres mujer Ay porque yo soy gay Le dice Soy gay Sí Ay me voy Que me gusta la pistolota Ay 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 Y la Michonne Y la Michonne Se queda bastante triste Pero dice Porque me está diciendo Esa cosa Pero yo siento Ya poco después Rick y Michonne Van de regreso A la zona de consignatarios En un helicóptero Cuando de pronto Michonne No la piensa dos veces Y abre las puertas Y se lanza junto a Rick Esperando que si sobreviven Él tome el valor de escapar Poco después de esto Llegan hasta el edificio más cercano Y entran a un departamento Con la música a todo volumen Y de lo más equipada Que les da La bienvenida Ya luego de toda La sorpresa inicial Rick le reclama a Michonne Por haber hecho eso Pero luego de esto Comienza a averiguar Sobre el lugar Al que se metieron Michonne Se cambia de ropa Y él la observa atentamente Y poco después Ella encuentra un libro Que amaba En su infancia Y decide guardarlo Porque sabe que a Judith Le gustará mucho Pero además Habla de que En algún momento Ella quiso ser escritora Pero que no sería Tan bueno como Rick Ya que encontró Una de sus notas Pero además Le pide que escriba Una explicando Lo ocurrido Porque ella No iba a tener El valor de decirle A sus hijos Que encontró a su padre Y que él La votó Y no quiso verlos Es en ese momento Cuando Rick No entiende Por qué habla en plural Y finalmente Después de cuatro episodios Michonne Le confiesa Que cuando ocurrió Lo del puente Ella estaba embarazada Y que ambos Tienen Un hijo de ocho años Llamado Rick Al que todos llaman RJ O sea Rick Jr. Le pusieron Pero lejos de emocionarse Él le pide su comunicador Para reportar A la CRM Donde se encuentra Por lo que Michonne Se recontra ¿Qué estás haciendo? Ya no te reconozco Ya no te reconozco Ya por qué me mata Ya por favor ¿Qué estás haciendo? Le dice Pero él Le reclama Porque ha hecho Todo por salvarla Pero ella No colabora Porque ni siquiera Pudo pasar Desapercibida En eso Decide explicarle Todo lo que le dijo Jadis Sobre que va a desvivir A cada uno De los suyos Si él Llegar a escapar Y además Le cuenta Que logró negociar Para que Michonne Pueda escapar Pero ella se niega Y le dice Que pueden salvar A todos Si llegan Antes A Alexandria Pero Rick Sabe que es demasiado Riesgoso Y tampoco le parece Una buena idea Destruir Toda la evidencia Del lugar Y desvivir A Jadis Por lo que insiste En que deben volver Pero luego Michonne Le pregunta Si aún la ama Y él Le dice que nunca Dejó de hacerlo Pero cuando ella Le entrega el comunicador Para que llame A los militares Notan que su helicóptero Se estrelló En el edificio Contigo Y que todos Van a pensar Que ellos Ya valieron vértebra Pero aunque Michonne Se alegra un montón Rick No cree que huir Sea una buena idea Y se niega Una vez más Ya luego de esto Michonne Le cuenta que Rick Jr Lo conoce como El hombre valiente Y que Judith Le contó muchas cosas Sobre él Por lo que comenzó A llamarse a sí mismo Como el pequeño Hombrecito valiente Y aunque esto Es algo bastante tierno A Rick Le llega todo Y le dice Que aún así Piensa quedarse Para que ella Se salve Y que quiere seguir Con lo que inició Okafor Haciendo que la CRM Sea un mejor lugar Y dejen de darle Misericordia A inocentes Por lo que luego De seguir hablando Por un rato A Michonne Le llega todo Altamente Y más Le llega su actitud Y decide irse Porque ya lo dio todo Aunque no dio frutos Por lo que coge Algunas armas Y aunque sabe Que él No le dice Toda la verdad Se va sabiendo Que en algún momento Él Va a arrepentirse Pero en ese momento No tarda mucho Ya que segundos Después Que ella se va Rick Sale en su búsqueda Ah Pero justo cuando Michonne se dispone A salir del edificio Nota que está rodeado De caminantes Pero además Hay otro helicóptero De la CRM El cual Termina destruyendo El helicóptero En donde llegaron Nuestros amigos Para borrar evidencias Pero esta explosión Podría haber desvivido A Michonne Si no fuera Porque Rick Llega justo a tiempo Y logra ponerla a salvo Luego encuentra Una carta de despedida De un científico Llamado Laxmi Patel Que está por ahí Hecho basura Él Intentó solucionar La situación a su modo Y solo terminó desvivido Cosa que utiliza Michonne Como ejemplo De que deben trabajar En equipo Luego Vuelven a discutir Porque Rick Ya no es el hombre valiente Del que se enamoró Sino que es un total Soldado de la CRM Pero ya no hay tiempo Para reclamos Porque los caminantes Están cada vez más cerca Por lo que toman sus armas Y salen A enfrentarlos En eso hay zombies Por aquí Zombies por allá Y todo es una locura Zombie total Mientras que el edificio Sigue desplomándose E incluso Una araña de luces Le cae encima Aquí Michonne queda atrapada Pero aunque le insiste A Rick Para que se vaya Y se salve Él ni siquiera lo considera Así que continúa Intentando liberarla Pero cada vez Les queda menos tiempo Y cada vez Hay más caminantes Pero con mucho esfuerzo Logra sacarla de ahí Y ambos Corren de regreso Al departamento Aquí La inteligencia artificial Les da la bienvenida Y por un momento Dejan de reclamarse Todo lo que ya se reclamaron antes Y comienzan a besarse ¡Qué rico! Luego de esto Inicia el toqueteo Y se van a la habitación Para hacer el delicioso ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! A ver, censura eso ¿Cómo censura? Pero mientras el edificio Está por caerse ¡Ay, también no respetan nada! Luego de esto Y por primera vez Desde que se enteró Rick pregunta por su hijo Dice este ¿Verdad no? ¿Cómo está mi hijo? ¿Qué tal? Aquí Michonne le dice Que se parece mucho a él Pero en versión color chaufa Le dice En eso Una aspiradora robot Aparece por ahí de la nada Pero lo importante De este momento Es que Rick Le pregunta a Michonne Por la marca En su espalda Aquí Ella le cuenta Que dejó entrar Una mujer que solía conocer Pero que no sabía Que estaba recontra lo casa Ya una vez adentro Ella se robó a Judith Y a los otros niños Y les hizo esa marca A Daryl Y a ella Por lo cual La terminó desviviendo Luego ve el muñón De la mano de Rick Y le dice Que lamenta mucho Lo que le hicieron Pero que no cree Que él pueda volver Ya que tiene el botón Y no lo ha presionado En eso El edificio está En las últimas Pero ella Se niega a irse Sin que decidan Su siguiente movimiento Aquí Michonne Le cuenta que Nat y ella Debieron recuperarse Durante un año De un ataque De la CRM Y además Que ya no sabe Nada de Judith Por culpa de ellos Además Quiere saber Lo que la CRM Le quitó Que él no quiere salir Y ya no es el mismo Y Rick Le confiesa Que antes soñaba con Carl Pero luego dejó de verlo Y luego soñaba con ella En donde se enamoraban De diferentes formas Pero que luego dejó De hacerlo también Y que gracias a esos sueños Pudo mantenerse vivo A pesar de todo Pero que si la perdía Otra vez Él ya no iba a poder Sobrevivir Y se pone A llorar Como un niño Zombie En ese momento Rick Le regala el celular Con el dibujo de Carl Y le dice Que si él estuviera aquí Le diría Que se quede Con los que ama Pero que además Que si ella llegó hasta ahí Que era muy poco probable Que lo logre Es para llevarlo De regreso A casa Y que juntos Averiguarán Cómo protegerla A lo que al parecer Finalmente Rick Después de cuatro capítulos Accede Vamos Regresa Rick Regresa Rick Con toda la gente Regresa con toda la gente De pronto De pronto deben salir Lo más rápido Que pueden Porque el edificio Está totalmente Inestable Pero ya están Reconfortados Por el poder Del amor Zombies Y vuelan Cabeza por aquí Vuelan cabeza Por allá Se besan En el ascensor Como si no hubiera Un mañana Y todo Es una locura De amor Zombie Total Ya una vez Afuera Consiguen Un auto híbrido Que por suerte Tiene combustible En la parte de atrás Y después Del último besuqueo Se disponen A arrancar Y el edificio Se desploma Completamente Y nuestros amigos Van de vuelta A casa Luego de esto Vemos a nuestro Viejo y conocido Gabriel Él va por la vida Desviviendo caminantes Mientras le pide ayuda A Diosito Para que no lo desvivan A él Aquí Nos vamos a reencontrar Con Rick y Michonne Nuestra pareja favorita De todo el mundo Pos apocalíptico La cual Sigue rumbo A Alexandria Comiendo lo que Encuentra en el camino Y recolectando armas Y dando misericordia A todo caminante Que aparezca En el camino O sea Una luna de miel Para ellos Claro que es increíble Espectacular Ya al rato Entran a una tienda De souvenirs Y Rick Pregunta si es buena idea Llevarle a Rick Jr Una placa Con el nombre Junior Pero ella le dice Que nadie lo llama así Luego de esto Arregla un collar Para que tenga la M De Michonne Pero la guarda En su bolsillo Y lo que si le da Es una pasta dental Que al parecer Fue lo que ella Le pidió hace algunos años Y nunca lo trajo ¿Te acuerdas? En un capítulo De The Walking Dead Donde Daryl y Rick Viven aventuras locas Al conocer a Jesús Pasa este momento De aquí Llega a la casa Y dice Michonne Que me ha olvidado Pero hace una aventura Bien loca Si te acuerdas De este momento Dale like a este video Y comenta Ya que eres un walker De corazón Claro que si Ya después de esto Continúa el romance Hasta que Michonne Ve un cuaderno En donde dice Cabaña de los tres pinos Y es el lugar En donde pasarán La noche En eso Siguen caminando Y encuentran a unos caminantes Pero siendo esto De Walking Dead Esa no es ninguna novedad Lo raro aquí Es que estos Tienen apariencia Como de piedra Y al volarles La cabeza Salvan a tres personas Que estaban ahí Aquí Ellos explican Que al parecer Los caminantes Se ven de esa forma Por los respiradores Calcificados O sea Que los vuelve Como roca Ya después de esto Les dan algo Para comer Pero justo cuando Deciden irse Uno de ellos Llamado Red Se pone recontrafaltoso A Chorao Y los apunta Con una pistola Mientras les pide Que les den Todo lo que traen En ese momento Nuestros amigos Le piden Que se retracte Porque obviamente No saben Quien son ellos Y que digan Que fue broma Y que no lo están Haciendo en serio Pero él No está bromeando Por lo que En dos movimientos Los derriban A los tres Y les quitan Una de sus armas Y se van No sin antes Hacerle prometer Que no volverán A portarse así Con la gente Ya en la cabaña Hablan sobre lo ocurrido Y Rick finalmente Le entrega el collar Por lo que Ella se emociona Un montón Y le entrega otra cosa Hasta que bien pillines Pero mientras ellos Se entregan mutuamente Tenemos un recuerdo En retrospectiva De tres años antes Aquí Vemos al padre Gabriel Encontrándose con nada más Y con nada menos Que Jadis Ellos Se abrazan Y él le pregunta Si ha vuelto Pero ella le dice Que solo fue a verlo Desde la clandestinidad Aquí él se disculpa Con ella Por perderle la fe Pero hablando de Jadis Ya de regreso A la actualidad Vemos que la luna de miel De Rick y Mishon Termina justo cuando Ella los encuentra Y con un arma Les exige Que se aten A la cama Uy no Se puso raro El The Walking Dead ¿Qué pasó acá? Aquí Ella les explica Que le pareció raro Que desaparezcan juntos Y volvió a la zona Donde quedaron los escombros A investigar Y comenzó a encontrar El rastro de su paso Por ahí Pero además Les dice Que no los desvivió dormidos Porque lo hizo Con otra persona Que le importó mucho Y quedaron Temas pendientes Pero tú te preguntarás ¿De quién está hablando? En ese momento Les dice Que si los deja vivos La CMR Terminará Descubriendo Alexandria Y no quieren eso Por lo que comienza A dispararles Pero como ellos Son bastante chuchas Recontra chuchas De los chuchas Consiguen saltar Justo a tiempo Y defenderse Utilizando la cama De pronto Michonne la ataca Con un hacha Pero cuando está A punto de dispararle Rick la detiene De regreso A la retrospectiva Jadis vuelve Un año después De reencontrarse Con el padre Gabriel Y le pregunta Por la esposa de Rick O sea Por Michonne Aquí Él le dice Que nunca se casaron Pero que él Quería proponerle matrimonio Por lo que Cuando encontró Un anillo en el piso Lo guardó Para ese momento Tan especial Pero que luego Ocurrió lo del puente Y Rick Valió recontra F Y ya no se pudo más Y así Ya no pudo concretarlo Además Gabriel le pide comida Para los niños De Alexandria Pero ella le dice Que no puede Porque supuestamente Ni siquiera está ahí Y le regala el anillo Pero el anillo Que guardó Durante todos estos años Que era para la boda Y acuerdan Reunirse en el mismo lugar Al siguiente año Ya de regreso A la actualidad La parejita Juega los carritos Chocones con Yadies Por lo que Ella termina chocando Y termina herida Luego sale a buscar ayuda Y se encuentra con Red y sus amigos Por lo que Les ofrece refugio Y comida Si la llevan A salvo Por otro lado Rick y Michonne Deciden no desvivirla Por el expediente Que dejó sobre Alexandria Pero a ella No le faltan ganas De volarle la cabeza Pero al rato Llegan hasta una especie De cabaña En donde comienzan A investigar Si hay alguien Pero en ese momento Son atacados Por los nuevos Secuaces de Yadies Por lo que Se desata una pelea En la que A la chica Que iba con ella Termina siendo Devorada Por unos caminantes Mientras tanto Volvemos Un año antes Aquí Yadies se vuelve A reunir con Gabriel En la misma fecha Y le dice Que cada año Que se reencuentren Ha hecho cosas peores Además Gabriel le confiesa Que esperaba esos días Para tenerla para él Y se terminan Besando No Ese pecado Eso es pecado Luego le propone Volver a Alexandria Pero ella solamente Le dice Que lamenta Haberse vuelto Vulnerable Y que él Sea un cabo suelto Por lo que Lo tira al piso Y se disculpa Con él Mientras se prepara Para desvivirlo Ya en el presente Michonne duda Pero termina salvando A Yadies De los caminantes Y además Hacen un trato En el que la curarán Volverán al lugar De los escombros Y Rick Volverá con ella A la CRM Mientras que fingen Que Michonne No vivió para contarlo Con lo que ella Volverá a Alexandria Y nunca más Hablarán del tema Es en ese momento Cuando Yadies Apunta a Rick Pero de pronto Michonne vuelve Y le dice Que baje el arma O no dudará En disparar Pero pronto Ya no es necesario Porque cuando menos Lo esperan Un grupo de caminantes Se lanzan Sobre la cagonaza De Yadies Y aunque Rick Reacciona Y los desvive Ya fue mordida Aquí Ella recuerda Su paso por la vida Y les dice Que ya no podía Perder otra comunidad Más Y por eso Se unió A la CRM Pero además Le confiesa En donde está El expediente De Alexandria Y aunque ya son Sus últimos momentos Ellos recuerdan Lo que pasaron antes Y saben Que no los desvivió Porque en el fondo Saben que ellos Pueden parar A la CRM Aquí Les dice Que también Hubiera preferido Irse de este mundo Siendo artista Y le entrega El anillo A Rick Después de esto Le pide a Rick Que cumpla su palabra Y finalmente Le da misericordia Antes que la infección Acabe con ella Ya al salir de ahí Rick se pone De lo más romántico Y se arrodilla Para pedirle La mano a Michonne Por lo que ella Se arrodilla Junto a él Y se terminan Besando Luego vemos Al padre Gabriel Esperando a Jadis Como todos los años Sin saber Que no llegará Nunca más Mientras un helicóptero Pasa Bastante cerca Por otro lado Vemos a Rick y Michonne Haciendo el frutifantástico Mientras recuerdan Todo lo que tuvieron Que afrontar Para poder estar Juntos de nuevo Aquí Vemos a Rick Volviendo a la CRM Aparentemente herido Y es recibido Como todo Un héroe Que logró volver Al rato Rick se reencuentra Con Thor Y aquí Ambos recuerdan A Okafor Y ella Le dice que él No sobrevivió Porque tenía Otros pensamientos Diferentes A los de la CRM Pero que si ambos Sobrevivieron Es porque deben cumplir Con esa misión Más tarde Vemos como Michonne Entra también A la CRM Pero no por la puerta Grande como su amado Sino que desde La clandestinidad Y disfrazada De uno de los guardias Aquí consigue llegar Hasta la habitación De Jadis Para buscar las pruebas Sobre Alexandria Como planearon Mientras que Rick Debe presentarse Ante el general Bill En eso Vemos que él Está desviviendo Caminantes Y le dice Que nunca debió Hacerlo antes Porque tuvo Un cargo importante De frente Y ni siquiera Debió esforzarse Por ser ciudadano Como todos los demás Pero además Le reitera su confianza Y todo parece indicar Que se acerca El ascenso Que le dijo Jadis Antes de quedar Desvivida Por otro lado Michonne busca Hasta en el lugar Más recóndito Y no encuentra Nada más Que obras de arte De Jadis Incluyendo cuadros Bastante románticos Del padre Gabriel En eso Ve un gato Hecho de alambres Y al buscar En su interior Encuentra unos escritos En donde se cuenta Absolutamente Todo sobre Alexandria Y la verdad Sobre Rick Grains Y también De Dana La originaria líder De Alexandria Antes de que Nuestros sobrevivientes Llegaran ahí Por lo que los rompe Guarda los pedazos Y se prepara Para salir de ahí Pero de pronto Un sobre ingresa Bajo la puerta Y al chocar con su pie Otra de las guardias Entra a investigar Y están por atraparla Pero Michonne Termina acabando con ella Y después de una pequeña pelea Le da misericordia Mientras tanto El general Lleva a Rick Hasta su oficina Y le pide Que deje sus armas Sobre la mesa Incluyendo su prótesis Y le asegura Que todo va a cambiar Para él Aquí Le pregunta Que fue lo peor Que hizo Para salvar a alguien Y él Le cuenta Que le dio misericordia A alguien Con los dientes ¿Te acuerdas? Ese capítulo Zombies Donde estaban Por casi aprovecharse De Carl Y Rick Como si fuera Un caminante Lo muerde del cuello Haciendo que se desviva ¿Te acuerdas o no? En eso El general Le dice Que nadie lo juzga Y que todos Debieron hacer Cosas horribles Y por eso Le revelará El plan Echelon Aquel que es digno Solo de las grandes cabezas De la CRM Aquí Le dice que cada vez Que dio el informe Echelon Fueron él Y el soldado élite En turno Pero que ninguno Fue como es Rick Pero también Le cuenta Que él tuvo que tomar Decisiones fuertes Para poder sobrevivir Como huir de su casa Cuando su papá borracho Le rompió la mandíbula O ir dos veces A luchar A Vietnam Pero también Como es que tuvo que decidir Entre dos ciudades Para prevalecer La supervivencia De la mayoría Además Le cuenta que según Sus estudios A la humanidad Le quedan solamente 14 años Y que ellos Intentarán ganarle A esas probabilidades Y es por eso Y ojo aquí Y abre la oreja Porque dice que tienen Infiltrados En distintas comunidades De sobrevivientes En el mundo Para poder sabotearlas Desde dentro Y que por eso Decidieron que el siguiente Sacrificado Será Portland Aquí Boicotearán el gobierno Se llevarán sus recursos Y habrá Unos pocos sobrevivientes Para seguir teniendo La supremacía Pero Rick No es el único Que se entera De este plan Recontra Cagonazo Porque Michonne Asiste a una reunión En donde les dice Que es lo que pasará Con Portland Y que solo el 10% De los niños De esta comunidad Sobrevivirán Y el resto Será gaseado Poco después de esto Michonne se siente asqueada Y trata de comunicarse Con Rick Usando el walkie talkie Pero él no consigue Contestarle Porque Bill Nota que lo están llamando Y finge demencia Diciendo que es Thor Que quiere hablar con él Para lanzarle Los tips Porque ella ya pasó Por esto Luego el general Le pregunta Quien es la persona Más cercana Que perdió Por el apocalipsis Y él Responde Que es su hijo O sea El Carl Pero él Le dice que jamás Volverá a pasar por eso Si todo sale bien Porque podrá traer con él A quien quiera En ese momento Y de manera inesperada El general Le pide a Rick Que jure por la espada Que cumplirá Con la promesa De usarla Para dar morición Para poder Obtener vivición O sea Matación de otros Para que de esta manera Viva La CRM Pero cuando nota Que él duda Bill Se prepara Para atacar Pero Rick Le lanza La daga Que tenía Bajo la mesa Pero el general Reacciona Tomando la espada Pero en una rápida Maniobra Rick se la quita Y el general Pone su mano Para evitar Que lo desviva Pero a él Le vale Y lo hace Con la mano Y todo Y queda desvivido Luego de esto Habla con Thor Y le dice Que ya le asignaron Una misión Luego de esto Se lleva el cuerpo Del general En un contenedor Como si fuera Cualquier cosa Y está De lo más tranquilo Cuando llega A un guardia Y aunque él Finge que todo Está bien La sangre Empieza a gotear En el piso Pero decide No tomarle importancia Pero el guardia Lo nota Y Rick Tiene que lanzarse Contra él Pero es un tipo Más fuerte De lo que pensó Y comienza a sacarle La recontrachucha No Pero con los poderes De Grace Paul Recupera el control Y termina sacándole La recontrachucha Al guardia Hasta desvivirlo Completamente De pronto El ascensor Sigue avanzando Y va a abalanzarse Cuando nota Que es Michonne Y ambos se comentan Lo que averiguaron Cada uno Por su parte Que resulta ser Básicamente lo mismo Y aunque Rick duda Michonne Le dice que no puede irse Sin hacer nada Para evitar Lo que va a pasar Por otro lado Thor Va a buscar a Rick De lo más contenta Y encuentra su prótesis Ahí Por lo que sabe Que ha pasado algo Luego de esto Hay una reunión En donde asignaron Escuadrones Y ya mientras Thor Sigue buscando a Rick Él y Michonne Preparan todo Para explotar Las municiones de ataque Pero antes de irse Él Le regala La ya famosa espada A su amada Es en ese momento Cuando notamos Que el general Y el guardia Fueron convertidos En caminantes Por lo que los liberan Y usan como detonadores De las bombas Para luego salir Corriendo de ahí Pero no Nada sale como lo planearon Porque aparece Thor En ese preciso momento Y aquí Les exige Que se saquen los cascos Y los obliga A volver Y arreglar Lo que hicieron Pero aunque ellos Obedecen Y avanzan Deciden esconderse Bajo una carpa Cuando el general Sale convertido En caminante Y sigue jalando La pita Por lo que todo Explotará pronto En ese momento Rick y Michonne Cambian de rumbo Y se ocultan Mientras que todo explota Impacta fuertemente A la CRM Desviviendo A casi todos Sus soldados Pero Thor Está como si nada Porque tiene una máscara Por lo que Rick Y ella Comienzan a pelear Cuerpo a cuerpo Y aunque Rick Es rodeado Y está a punto De ser comido Por los caminantes Michonne Que es la última romántica Se enfrenta con Thor Y le dice Que el amor Nunca muere Y con el poder Del amor Le clava La espada A manos Mientras tanto Rick cree que ya no tiene opción Y decide explotar Una pequeña granada Pero aunque los caminantes Salen volando Como fuegos artificiales Él se encuentra a salvo Ya en sus últimos segundos Thor Le dice que a Cafford Tenía razón Y que solamente Había que esperar Un fallo débil Dando a entender Que todo se fue A la recontrachucha Cuando el general Decidió Confiar en Rick Ya en ese momento Ambos consiguen Subirse sobre un contenedor Antes que les coman La jeta Y Rick Es tan chucha de chuchas Que con tan solo Una mano Se trepa Como el mismísimo Tarzán No que espectacular Con el poder del amor Ya poco después Vemos a los helicópteros De la CRM Transportando A nuestros protagonistas E incluso Llevando víveres A diferentes zonas Y además Habla que la CRM Ha terminado Y que ahora todos Tienen autonomía Para hacer Lo que quieran Y lejos de seguir Aislando recursos Ahora Se ayudarán Unos a otros En eso Llegan a la tierra firme Y después de mucho Pero mucho tiempo Y después de 11 temporadas De Walking Dead Nueve temporadas De Fear De Walking Dead Dos temporadas De Warby Young Michonne Y Rick Se reencuentran Con Judy Y Rick Jr Y Rick ve a su hija Y finalmente Conoce a Rick Jr No que espectacular No que me emociono Emocionas de pego Rick Jr Rick Jr Emocionas Uy que fue Y de esta manera Tienen un momento Bastante emotivo En donde le pregunta Si es el hombre valiente Con lo que Rick Le dice que si Pero más parece Que está asado A ver un poco de emoción Por favor No le pagan lo suficiente Para que actúe bien Este muchacho Por favor Oye Desahuévate Rigo Que te pasa Si yo estuviera ahí Como le abrazaría Ese cuero O tamare Hicieron un mal casco Y Rick Le dice que le puede llamar Papá No que bonito Y aquí zombies Confirmamos Que Rick Jr Es fan de Toretto Porque le dice Que él tuvo fe Es espectacular De verdad Pero por qué pones esa cara Hijo Estás viendo a tu papá Por fin Tanto tiempo Que se están jodiendo Que es que no viene el papá El hombre valiente Yo soy el pequeñito Hombre valiente Tamar Este huevo Como caga la serie En fin Zombies Esta serie Tiene de todo Un final bien bonito Nomás que este huevo La cagó con su actuación Vuelvan a grabar otra vez Con otro niño Tamar Y manos Acaban en paz Yo pensé que las CRM Iban a pelear con la Conwell ¿No? Me imaginé yo Pero no Y ahora ¿Quién será el siguiente villano? Me pregunto yo ¿No van a continuar con más? ¿No? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Zombies ¿Ustedes creen que haya una continuación de esto? Porque yo creo que sí La verdad Yo siento que Sí, sí, sí Hoy nació Cuando acabó esta serie Dije Hoy ganó la serie Es espectacular Hoy revivió The Walking Dead Como siempre Yo soy Ferdan Y nos vemos en unos días Con un nuevo video Ahí se ven Zombies Que aún siguen viendo The Walking Dead ¡S Kennser! Tres Tres Pero no 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 No